Hemos bajado a la segunda posición. 5 minutos, 5 para que termine esta ronda. 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 6 minutos, 5 para que termine esta ronda. 6 minutos, 5 para que termine esta ronda. 6 minutos, 6 minutos, 5 para que termine esta ronda. 6 minutos, 5 para que termine esta ronda. ¡Gracias! 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 Busca la forma de adelantar, estamos perdiendo tiempo. Hay un grupo de arrochagados justo delante. Estás a menos de un segundo del coche que va delante, aprovecha el CRS para adelantarlo. ¡Gracias! 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 Delante, te saca menos de un segundo e intenta pasarlo cuando puedas usar el DRS. ¡Gracias! 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 En esta vuelta En esta vuelta ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos con tu rendimiento MMO Vamos a hacer esta vuelta Cuatro Letra ¡Suscríbete! Creemos que el piloto que te persigue lleva el motor al máximo de revoluciones para recortar de tiempo. Creemos que el de delante está reservando combustible para el final de la carrera. ¡Suscríbete! 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 Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse Está exprimiendo el motor al máximo Vamos bien de combustible Te aconsejo que subas el rendimiento del motor durante varias vueltas No podemos dejar que no retrase más Adelántalo de una vez ¡Suscríbete! 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 Llevas un buen ritmo, sigue así. 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 Has estado increíble, bien hecho. Llevas un buen ritmo, sigue así. 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 Llevas un buen ritmo, sigue así.